Y evaluar esa relación de pareja. Sí, aquí estamos todos juntos. Y es un placer entonces. Gracias, siempre igual. Por bendiciones, gracias. Hoy dejé a mi pequeño con una fiebre muy alta donde mi mamá. ¿Y le dieron Baikid de Bayer? ¿Baikid? Baikid de Bayer es la medicina segura para niños que baja hasta la fiebre más alta y alivia el dolor. Baikid, Baikid, la fiebre y el dolor elimina. Tranquila, si es Baikid es bueno. En Pollos Real vive la experiencia real. Disfruta de nuestro combo de pupusas familiar a domicilio. Te llevamos 12 pupusas tradicionales, 4 nuégados o empanadas de frijol y una soda de 1.5 litros por solo 15.60. Llámanos ya al 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. Me costaba caminar. Tenía callos y algunas verrugas. Y además del dolor que me producían, sentía vergüenza. Yo también sufría de callos y verrugas. Pero usamos callosil y ahora es problema del pasado. Aplica callosil en callos y verrugas dos veces al día. Y pronto notarás la diferencia. Ahora nuestros pies están suaves y sanos. Callosil, suaviza tus pies y elimina callos y verrugas. Laboratorios Visos, innovando con excelencia. Los salvadoreños debemos reinventarnos. Porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Así se siente, creer en mi gente. Así se ve, Canal 33. Llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente, positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Mientras conduces, en un segundo pueden pasar diferentes situaciones. Niños jugando, un bache, olvidaste tus documentos, perro suelto, un ciclista, una rastra, tomas un café, un mensaje, el sol de frente, calle angosta, llamada entrante, el de adelante mete el freno, pestañaste un segundo. Cada una de las acciones anteriores te tomaron más de un segundo de distracción que podrían provocarte accidentes fatales. Tomarte un tiempo previo para razonar los riesgos al conducir es una decisión importante, porque de un segundo para otro te puede cambiar la vida. Maneja alerta y con precaución, aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Con Movistar disfruta doble gigas con la mejor vigencia. Continuamos. Y continuamos con mucho más para usted y es momento de hablar del pan artesano bimbo, que de hecho tiene muchísimas variedades, entre ellas...